El Festival de Cine Chino ha comenzado en Tokio. Una película sobre una popular ópera de Beijing en busca del general fue la proyección de apertura en la capital de Japón. La película cuenta una historia que tuvo lugar hace más de 2000 años en Antigua China entre Xiao He, un hombre de Estado, y el militar general Han Xin. La versión de la película en 3D ganó el premio del público para la mejor película extranjera en el X Festival Internacional de Okinawa en abril. Muchos japoneses conocen bien la historia china, se menciona en sus libros de texto, así que hay una buena base cultural para proyectar esta película en Japón. La estrella de la película es el maestro Chen Shaoyun, descendiente de la famosa escuela Qi del Teatro de Shanghái de la Ópera de Beijing. El director Ten Yunye espera que su película pueda inspirar a más gente a que les guste la ópera de Beijing y que se animen a ir a los teatros a disfrutar de este tipo de ópera. La cultura tiene que ser difundida y los clásicos necesitan que se les siga otorgando importancia. En comparación con la tradicional ópera de Beijing, las películas tienen más ventajas en términos de alcance de difusión e influencia. Tengo la esperanza de que la gente se interese gradualmente por la ópera de Beijing a través de las películas y de que vuelva a los teatros a disfrutar de las actuaciones de la ópera de Beijing en los escenarios. Este es mi deseo. Cuatro películas adaptadas de óperas tradicionales chinas se han proyectado durante el Festival de Cine Chino de este año. CGTN en español.